Me gusta la sierra, me gustan los pinos, pero yo no cambio mi rancho querido Allá en los arroyos, allá en las quebradas, recuerdo de niño como me paseaba Río de los remedios donde me bañaba, rodeado de amigos toda la plebaba Frente a Antacotín hay muchos plantíos y allá por los cerros se dan las pintallas La vida es muy dura si no tienes nada, cuando la familia no ayuda pa' nada Se olvida quien eres cuando estas abajo, pero estas arriba ya tienes manada Yo estoy en Chicago, tengo mi familia, dos hijas hermosas, mi madre querida Una linda esposa que me apoya en todo, por eso trabajo yo le doy con todo Me gusta pasearme allá por Durango, que toque chirrines pa' echarme unos tragos Convivir con gente que a mi me ha apreciado, yo les agradezco y les brindo mi mano Yo porto sombrero y guaraches cruzados y también me gusta andar cotorreando En Mercedes Blanco me miran paseando, pues con mucho esfuerzo yo voy avanzando Le mando un saludo a mi compadre Octavio, persona muy fina quien yo he estimado Desde aquí le digo cuenta con mi apoyo, cuando se le ofrezca yo le brinco al toro Yo soy Juan Osuna y me dicen Juanito, trabajo me esfuerzo pa' tener poquito Me gusta ayudar a quien menos tiene, gracias a sacudas me da y me protege Música Música Música